Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 21. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Pese la edición pesada puede hacer que este capítulo sea un poco irritable, pero no podría arreglarlo mejor. Yarn. Haune se apartó del camino de un puño imaginario, asegurándose de que se balanceara fuera del rango de ataque de su agresor. La práctica de Haune en CQC había sido principalmente perfeccionar sus habilidades con su hoja ligera, no mano a mano a pesar de que sabía una cantidad media de combate, Yang había estado practicando desde que era más joven y sin el tormento de Kurdunkai. Claro, estaba mejorando esquivando y ya sabía cómo rodar con golpes que lo golpeaban, pero Yang había contrarrestado cuidadosamente cualquier puñetazo y patada cuando demostró lo básico. Había sido derribado más tiempo del que le importaba admitir cuando él y Yang comenzaron estas sesiones. Después de una semana de que no atacara con delicadeza, Yang comenzó a enseñarle técnica e incluso lo invitó a su casa para practicar con el gimnasio de su sótano. Su idea de combatir no era realmente viable ya que él no estaba cerca de su nivel de habilidad. Yang no era del tipo que le daba espacio para respirar, ya que ella perseguía sus movimientos sin cambios para darle un descanso. Había aceptado entrenar hace una semana y, en lugar de combatir, jugó al gato y al ratón con Yang después de los dos primeros combates y ella se estaba irritando. Ella estaba leyendo como ella luchó ya que era una kickboxer antes de obtener sus poderes y mantenerse al día con su habilidad incluso después de que sus poderes se desarrollaron y su familia lo ocultó. El problema con el que se encontró Jaune es que no tenía ninguna posibilidad contra ella a pesar de su tiempo en Kur Dung Kai. Yang Xiaolong tenía demasiada habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Sigue adelante. Ella exigió, sosteniendo el puñetazo que Jaune estaba golpeando constantemente, quiero hasta el último esfuerzo. Jaune se sentó en los escalones que conducían al primer piso de la casa de Yang mientras Ruby se reclinaba en uno de los sofás que Yang había arrastrado para hacer su gimnasio personal un poco más acogedor. Jaune se retiró después de terminar su última ráfaga de golpes, con el pecho agitado mientras se limpiaba un poco del sudor que goteaba por su cara. Su mano se levantó para atrapar una botella de agua fría que se dirigía a su hombro y sonrió a Ruby, quien le sonrió. —Gracias. Dijo mientras destapaba la botella para tomar un trago de agua. —Entonces, ¿qué piensas Yang? —¿Cómo estoy? —Mejor. Yang respondió. —Todavía tienes un largo camino por recorrer antes de que estés cerca de darme un glow stick de entrenamiento decente. Jaune resopló ante el apodo, ¿puedes por favor dejar de llamarme así? Yang se rió de su expresión, —No. —Deberías moverte, tu turno comienza en una hora. Dijo Black, voz tranquila. Jaune pareció ponerse rígida y dudar ante su voz antes de mirar su reloj y palidecer, —¡Mierda! Rápidamente reunió sus artículos de entrenamiento y se despidió apresuradamente de las tres chicas, con la voz enganchando a Black, antes de subir corriendo las escaleras y gritar un rápido agradecimiento a un divertido par de adultos. —Entonces, ¿qué pasa? Yang dijo sin preámbulo, notando que los ojos de Black se entrecerraban en las escaleras. Black no se molestó en desviarse y se hundió en la melancolía. Ha estado pasando más tiempo fuera del café con un amigo que hizo. —¿Es eso un problema? —Ruby lo siguió, girando para enfrentar a Black. —¿Te está evitando o ignorándote? Hace un tiempo estaba un poco distante, y una vez que comenzó a salir con ella, pareció relajarse de nuevo. Black murmuró, frunciendo el ceño en el suelo. —Es solo. —No quiero sonar mezquino, pero es extraño no ver a Kaune todo el tiempo. Yang se mordió el labio, tratando de no sentirse culpable por lo que sus palabras irreflexivas habían causado entre los dos. Yang sabía que solo estaba siendo juguetona. Pero aparentemente Kaune no había encontrado el humor y realmente consideró lo que sentía y lo que eso significaba. Y Yang, estúpida e imprudentemente, lo obligó a pensar realmente en lo que sentía y eso lo destrozó de una manera completamente nueva porque decidió ser completamente directa al respecto. Ella podía ver claramente lo que había entre ellos, cualquiera podía verlos y sabía qué buscar. No lo hicieron. Tal vez inconscientemente sabían lo que pasaría si lo hacían. Le encantaba burlarse de Black sobre sus sentimientos hacia Kaune porque Black era fácilmente capaz de tomarlo e ignorarlo, incluso si se negaba a reconocer que había algo allí que podía sentir. Y Kaune había sido felizmente inconsciente o no estaba dispuesto a reconocer lo que sentía, negándose a considerar la idea. Black pudo haberse dado cuenta de lo que sentía por él, incluso sin que todos los demás lo señalaran, pero Kaune nunca trató de pensar demasiado en ello. No solo porque le golpeó la misma densidad que afligía a todos los hombres en todas partes cuando se trataba de mujeres y también tenía una autoestima paralizantemente baja. Había sido mejor ahora que su secreto había salido a la luz y nadie parecía estar mirándolo demasiado, pero sus problemas no estaban solucionados de ninguna manera. Entonces, ¿por qué consideraría que sentía algo más, algo que no podía clasificar para Black y Belladona? Yang lo empujó a pensar que fue la gota que colmó el vaso y causó que Kaune se retirara y tratara de encontrar algo para distraerse. Se había encontrado con pirranicos de vez en cuando y Yang podía decir honestamente que la chica era hermosa y bien tripulada. Muy fácil de gustar. Muy fácil de gustar para Kaune. Muy fácil de romper para el corazón de Black. Y la absoluta confusión y miedo que salpicó la cara de Kaune cuando se dio cuenta de que, sin saberlo, se había enamorado duro de Black que fue desgarrador. Se había cerrado y desaparecido antes de que Yang pudiera siquiera intentar retroceder después de ver su expresión. Yang no había aparecido hasta sus clases o sus turnos de trabajo, aislándose del resto del mundo cuando podía hasta que decidió pasar el rato con Pirra. Yang no era lo suficientemente bajo como para acusar a Kaune de jugar con los sentimientos de nadie, y ni Black ni Pirra habían admitido nada, por lo que Kaune no estaba haciendo nada malo. Yang logró convencerlo de que recibiera el entrenamiento que ella prometió, pero no estaba exactamente feliz de estar cerca. Sonrió y bromeó, pero todo era una fachada. Yang puede no haber tenido con él lo que normalmente requeriría para ser amiga, pero era terriblemente buena leyendo a la gente. Kaune no fue de ninguna manera una excepción, ya que no tenía reservas en sus expresiones alrededor de las personas con las que se sentía cómodo. Yang había quemado la comodidad que sentía en su presencia, y eso dolía a su manera porque Kaune simplemente no era el tipo de persona que se enojaba con los demás. La cosa era que Kaune no estaba contenta con Yang y, aunque no le permitía afectar la forma en que actuaba con otras personas, podía ver un destello de ir a desplegarse en sus ojos cada vez que lo miraba. Amaba fácilmente y a su manera estúpidamente abnegada, se había conformado con algo mucho menos de lo que realmente quería y prácticamente cerró cualquier posibilidad remota de algo más. Cualquiera era mejor para Black que él, todavía pensaba que estaba demasiado desordenado, demasiado feo, de una manera que no tenía nada que ver con la apariencia física, para ser amado de esa manera. Así que se aseguró de nunca sentirse así por nadie, pero Kaune no pudo evitar lo que sentía. Podía huir de ella, ignorarla y disfrutar de su dichosa estupidez. Pero ya no podía hacer eso, y ahora se estaba alejando para poder justificar por qué él y Black no encajaban bien. Yang no dejaría que eso se mantuviera, ella había causado la grieta y ahora la cerraría en el infierno o en aguas altas. Haune suspiró cuando el último cliente salió del café, dejándolo con sus pensamientos actualmente incómodos. ¿Por qué Yang tuvo que decir eso? En retrospectiva, era obvio cuánto le gustaba a Black. Incluso cuando Cardin había estado jugando él, Winchester pensó que Haune no era solo un amigo de Black. Haune había ignorado rotundamente la insinuación de que Haune y Black habían dormido juntos cuando él estaba corneando a Black antes de que Haune lo cubriera. Haune se había contentado con ignorarlo, estar con un conducto era solo un desastre esperando a suceder. Esa excusa ya no era realmente viable, ya que Black parecía completamente inafectado o desanimado por sus poderes. Haune siempre había pensado en todo y nada cuando se trataba de su mejor amigo y cómo se sentía. Ella era especial de una manera que él no podía simplemente, reduciéndola a un interés romántico y al mismo tiempo ella sostuvo su mano a través de sus problemas y se enojó en su nombre, permaneciendo con él en las buenas y en las malas. Ella era maravillosa y merecía todo lo que él tenía para dar, pero el amor era una calle de doble sentido y él estaba seguro de que ella no se sentía así por él. Ella podía amarlo, pero nunca estaría enamorada de él y eso dolía de una manera que Haune no podía explicar. Así que había dejado que todos estos pensamientos confusos, y el miedo, la incertidumbre y los sentimientos que causaban, se pudrieran en la parte posterior de su cabeza hasta que ya lo empujó a pensar. Ahora no quería pensar en eso en absoluto. En un intento desesperado por tratar de olvidar, pasó mucho tiempo con Pirra desde su realización no exactamente desagradable. Y para su sorpresa feliz, pero no del todo, realmente se divirtió cuando estaba con ella, ya que ella quería aprender más sobre la ciudad. Fue una experiencia extrañamente nueva pero nostálgica que le mostró la ciudad y le permitió sumergirse en las vistas y la cultura de Empire City. Había estado en sus zapatos en algún momento de su vida y no tenía a nadie que le mostrara el diseño o dónde estaban las vistas. Estar solo apestaba y nunca le desearía eso a nadie, especialmente a alguien tan amigable y educado como Pirra. Los días se extendieron en semanas. Luego reveló que tenía poderes y Haune sonrió en comprensión, piezas sobre por qué había dejado atrás su ciudad natal en su lugar. Ella había mencionado que si bien su familia no la había revelado, lo que provocó los restos persistentes de celos y traición en su corazón, las personas que la rodeaban hicieron su vida insoportable. Haune no había tenido muchos buenos amigos en su ciudad natal, pero nunca había pensado en los pocos que tenía antes de que el Dub lo arrestara. Le ayudó a no pensar en la vida que tenía, y le aconsejó a Pirra que incluso si ella no podía tener lo que tenía, eso no significaba que las cosas no pudieran volver a ser buenas. Con sus poderes ahora algo con lo que podía relacionarse, decidió que ella también debería probar el lado del conducto de la vida aquí. Le mostró los túneles subterráneos donde practicaban los conductos y donde firmaban sus nombres, o los etiquetaban dependiendo de si tenían o no inclinaciones artísticas, como una especie de club exclusivo. Ella mostró su impresionante control de su magnetismo mientras practicaban juntos en uno de los atrios subterráneos. Aún así, no era justo para Black o Pirra si solo lo usaba como una distracción. Incluso semanas después de darse cuenta, las palabras rebotaron en su cabeza. Suspiró y se tapó la cabeza con las manos, «Necesito hablar con alguien». Zapronterareó para sí misma mientras lavaba los platos de su desayuno con su esposa e hijo, disfrutando de su vida mucho más desde su reconexión con su hermano pequeño. Ella no había sido plenamente consciente de la gran herida en su corazón hasta que lo volvió a ver. Ahora llamó por su cuenta, solo para ver cómo estaban, para asegurarse de aprovechar al máximo su conexión reparada y hacer que su corazón se hinchara. Se rió ligeramente para sí misma, realmente era una madre cariñosa para su hermano pequeño. Hizo una pausa cuando sonó su teléfono y mostró la imagen de Jaune, rápidamente respondió, «Hola Jaune». Ella sonrió ante su simple respuesta, «Hola Zap». Dios, se sintió bien escuchar su voz que no era un sueño, incluso si era por teléfono. «¿Qué está pasando?» Solo, necesito un consejo. Al estar casado, pensé que serías el mejor para preguntar. Él respondió, sonando, preocupado, si no tienes tiempo en este momento. «¿Puedo llamar más tarde?» Zapron frunció el seño, «Jaune. Nunca estaré demasiado ocupado para ti. ¿Qué pasa?» Hubo una larga pausa. Jaune tomó una larga inhalación, «Creo que estoy enamorada». Con Black. Otro largo momento en el que Zapron no pudo evitar el chillido feliz cuando su hermano le preguntó sobre el consejo de una chica. Zapron estaba feliz de que Jaune estuviera enamorada, pero sabía que sus inseguridades no se suavizarían con el chasquido de sus dedos. Esta fue la primera señal de un gran salto en la recuperación de su hermano pequeño y fue mejor de lo que podría haber esperado. «Zap, no puedo estar enamorado de ella. No la merezco». La euforía vertiginosa de Zapron por su admisión disminuyó ante las palabras que su hermano pequeño dijo sobre sí mismo. El dolor de Jaune era profundo y se había metido profundamente en su psique. Aunque ella entendía eso, Zapron protegería a Jaune de cualquier cosa, incluso si era de sí mismo. «¿Por qué no deberías estar enamorado de ella?» Jaune soltó una risa amarga, «¿Necesitas preguntar?» «Acabo de hacer Jaune. Dame una buena razón por la que no deberías estar enamorado de ella. Ella es mi mejor amiga. Ella te entiende mejor de todas las personas que conoces en esa ciudad y se ha mantenido aturado a través de todos los problemas que has tenido allí». Zap le recordó, «No es un crimen sentir algo más allá de la amistad por ella, dado que ha sido alguien en quien apoyarse. Ella no siente lo mismo. Ella es una buena amiga que se preocupa y arruinaré mi relación con ella si ella no siente lo mismo. Jaune, conozco personas que amaban que no se quedarían por algunas de las cosas por las que has pasado. Puede que no conozca a Blake también, pero si ella se aferra a ti a través de todo eso, creo que puede importarle más de lo que incluso ella misma se conoce. Pero no puedo estar enamorado de ella, ella nunca podría, no debería Zap. Ese es uno de los riesgos de enamorarse de alguien Jaune. No siempre puedes predecir de quién te enamoras, ni siquiera puedes controlar a quién te atrae. Solo tienes que aceptarlo. Soy un conducto. Sabes que a ella no le importa un bledo si lo eres. Esa es una excusa a la que recurres, porque es más fácil justificar por qué no mereces cosas buenas en tu vida. Ya no necesitas odiarte a ti mismo, Jaune, te mereces mucho bien y no tienes una sola buena razón por la que no lo haces. ¿Qué pasa si estoy cometiendo un error? ¿Qué debo hacer? Eso es algo que no puedo decirte, Jaune. Tienes que decidir lo que quieres hacer. Suprimir lo que sientes. Abrazarlo y expresarlo. No puedo elegir por ti, necesitas averiguar cómo seguirás. Todo lo que puedo decirte es que necesitas enderezarlo, o confundirás o lastimarás a Blake, y ella no sabrá por qué la estás evitando. Y sí, incluso si estás haciendo todo lo posible para no actuar fuera de personaje, probablemente ella te conozca demasiado bien. Tal vez ella sienta lo mismo, tal vez no. Tal vez salgan en algunas citas y se separen, o tal vez esto dure toda la vida. Tienes que tomar una decisión Jaune, solo debes saber que cualquiera que sea la elección, te respaldamos. Jaune suspiró, ojalá no lo hubiera sabido, era más fácil vivir la vida cuando esta comprensión no salió de la nada. Podía escuchar la sonrisa triste en la voz de su hermana. La vida siempre va a ser desordenada y difícil a medida que aprendas más y más sobre ella. Incluso con todos esos poderes que tienes Jaune, nada puede cambiar eso. Cinder cerró los ojos y se concentró en levantar la cama de su apartamento con solo su mente, gotas de sudor en su frente. Con sus habilidades telequinéticas tan descuidadas, puede que se haya estado esforzando un poco más de lo recomendado, pero estaba decidida. Tenía una manera de aumentar su poder físico y lo usaría hasta que pudiera romper las cadenas alrededor de su cuello. Había sido Jaune quien había inspirado la idea cuando lo vio en el techo del edificio donde vivía, doblando metal con sus propias manos. Definitivamente quería que Jaune fuera su aliado más leal, por lo que lo había estado observando y tratando de encontrar su manera de controlarlo. Se dio cuenta de que Ospin, a pesar de todos sus contactos y observaciones, debe haber tenido algunos escrúpulos en poner cuartos privados de vigilancia, y había revisado a fondo su apartamento y descubrió que las cámaras solo vigilaban la puerta de su casa. Obviamente podía pedir algunos pesos ligeros para mantenerla en forma y no levantar sospechas, no tenía dudas de que Ospin estaba vigilando de cerca sus gastos, pero su habitación no estaba monitoreada y tenía una cama pesada en la que podía apilar cosas. Ella se había permitido reírse de la ignorancia de Ospin, quien hubiera dicho que la moral del hombre brillante habría dejado un punto ciego tan considerable. Había estado tan centrada en las formas tradicionales para que los conductos se fortalecieran que nunca había considerado cómo podría sustituir las herramientas tradicionales por ayuda con las menos convencionales. Tendría que agradecer a Jaune más tarde. Jaune se mentalizó al ver a Black. No, no iba a confesar cómo se sentía. No iba a empujarlo, cerrarlo herméticamente y dejar que saliera en brotes de alcoholismo y violencia. O silencios forzados y desintoxicación de poder en las alcantarillas. No era exigente. No iba a hacer ningún gesto abierto, o ninguno en absoluto, ya que era muy consciente de que era incapaz de sutileza, mantendría su mente abierta, y su anhelo profundo donde no lo afectaría, y si Black lo invitaba a salir. Él aceptaría felizmente. Pero sí quería hablar con Jaune antes de que sucediera cualquier otra cosa. Necesitaba saber que estaba bien cuando se burlaba, pero ella había ido demasiado lejos y él no estaba de acuerdo con eso. No tenía delirios cuando se trataba de su estado mental y su salud general, especialmente porque no estaba estable. Jan pudo haber arrojado luz sobre un asunto que había estado ignorando inconscientemente, pero no estaba contento de que ella casi lo hubiera hecho colapsar de nuevo. Iba a arreglar las cosas con Black, porque ahora había una brecha notable entre ellos, y preocuparse por todo lo demás en otro momento. Así que con esa mentalidad en su cabeza, entró en el café solo para ver a Black parado detrás del mostrador, luciendo un poco sorprendido de verlo visitarlo dado que aún no era su turno. Oye. Ella dijo suavemente. Jaune suspiró, realmente debería haber pasado más tiempo con Black mientras intentaba enderezar la cabeza, ella estaba herida por su distancia. ¿Quieres ver una película Black? Lanzó casualmente. Es la adaptación de la que has estado leyendo. Sus ojos se iluminaron, ¿Tienes boletos? Sí. Jaune respondió. Quería que fuera una sorpresa. Ante la sonrisa de Black, Jaune sonrió ampliamente. No necesitaba preocuparla de que ella hubiera hecho algo mal porque eso era lo último que necesitaba. Sonrió y tomó su lugar detrás del mostrador, sonriendo en su rostro y luz del corazón, iba a quitarse la vida como llegó. Pirranico se sentó en su cama con una sonrisa, contemplando su sala de estar amueblada con satisfacción chispeando en su pecho. Le había llevado mucho tiempo dejar de vivir sin cajas, pero había desempacado y el apartamento desconocido finalmente había adquirido una sensación más ocareña y habitada. Ella le debía mucho a Jaune y Black, se habían convertido en buenos amigos y Jaune había hecho todo lo posible para mostrarle todo lo que podía. También ayudó que él pudiera simpatizar con ella después de haber pasado por problemas similares a lo largo de su vida. Algo así puede parecer pequeño, pero fue invaluable y ella sabía el valor de alguien dispuesto a ayudarlo sin reservas. Ella no estaba dejando que eso se escapara si tenía algo que decir al respecto.